Amigos, nos encontramos con el dirigente de los Leones del Escogido, Víctor Estevez. Víctor, esta noche clasificaron a los play-offs para el round-robing. Bueno, todo una satisfacción muy grande. O sea, tú sabes que esta era la primera meta, porque es la primera parte del torneo. Pero tenemos que seguir, todavía tenemos una gran competencia ahora en el round-robing para eventualmente llegar a una final y poder ganar la Corona 17 para la Orodeana. Hicimos una ofensiva que se ha mantenido toda esta temporada regular de los Leones del Escogido. Sí, sí, un gran trabajo en el sentido general de los muchachos. Hemos tenido, tú sabes, un Fran Milregas teniendo una temporada de MVP, Eric González, un tremendo trabajo consistente todo el año, Junior Lea haciendo un tremendo trabajo como primer bate. O sea, cuando tú analizas el equipo de nosotros, ha sido bastante consistente en la parte ofensiva y simplemente tenemos que seguir haciendo los pequeños ajustes. ¿Qué ha podido mantener la estabilidad del picheo y de la ofensiva? ¿Ha sido fácil para el dirigente mantener este ritmo de juego? No, el que diga que esto es fácil, está hablando mentira. Esto es un trabajo de muchos retos. O sea, retos todos los días. Lo que sí, el arduo trabajo está presente desde una combinación con la parte de operaciones, Luis Roja y todo su equipo, los coaches todos los días vienen a trabajar fuerte. Y los muchachos, bueno, la preparación que está teniendo en el día a día es lo que te va a dar el chance de ser lo más consistente posible en el terreno de juego. Muchas gracias, Víctor. Felicidades. Gracias a ustedes.